¡Suscríbete al canal! La mañana se ha puesto un borde ¿Será porque no te he visto por la ventana? ¿Será por el bandolero fin de semana? ¿Será? ¿Será porque no te he dicho lo que sentía? ¿Será porque no me has dicho las cosas claras? ¿Será porque si me amaras yo me moría? ¿Será? ¿Serán veinticuatro las horas del día? Que yo te quisiera, que yo te querría Te juro Seguro Serán doce veces los besos de un año Mitada en tu boca, mitada en mis granos bumeros Te quiero Será Será porque el polo norte ya no es el norte Será porque ya es de noche por la mañana Será porque yo he comido de tu manzana Será Serán veinticuatro las horas de abría Que yo te quisiera, que yo te querría, te juro Seguro Serán veinticuatro los besos de un año, mitad En tu boca, mitad de mis labios, pero Te quiero Serán veinticuatro las horas del abría Que yo te quisiera, que yo te querría, te juro Seguro Serán doce meses los besos de un año, mitad de tu boca, mitad de mis labios, número Te quiero Te quiero